Amigos de 1.0, ¿cómo están? En esta ocasión vamos a hacer un unboxing del nuevo Apple Watch Serie 5. Acompáñenme a verlo. De 44 milímetros y el de 40 milímetros. Ahí está. ¿Están listos, chicos? Sí, Capitán. Muy bien. Pues yo también estoy listo para hacer el unboxing de estos espectaculares relojes inteligentes de Apple que ya están disponibles. Es el Series 5 que, curiosamente, si se meten ahorita a la página de apple.com.mx, ya no está el 4. Desapareció. Nada más está el 5. Pero qué bueno, porque el 5 tiene características interesantes. Ahorita los vamos a ver. Este es el de 40 milímetros y este es el de 44 milímetros. Es decir, el chico y el grande. Comenzamos con el chico, ¿no? ¿Qué te parece? Muy bien. Entonces abrimos el de 44, así viene. Este es el de Space Gray, o sea, este es el gris de aluminio. Black Sport Band. Es decir, el extensible o la correa es deportiva. Quitamos el celofán. Ahí está. Ahí está. Ah, mira qué lindo. Siempre los empaques de Apple son muy lindos. Eso hay que reconocerlo. Aquí está el Apple Watch y aquí está, viene obviamente una correa incluida, ¿no? Esto lo quitamos. Venga, venga, guachecito. Listo. Designed by Apple in California. Aquí están las guías rápidas del Watch. Su cargador, cubito tradicional, que este también viene en el iPhone 11. y su cable, por supuesto, para cargar, que mide, es importante lo que mide, porque luego lo pones en el buró, por ejemplo, estás durmiendo, lo dejas. Entonces, esto mide aproximadamente, así, de ojo de buen cubero, como 1.60, más o menos, ¿no? Porque sí sabías, Albert, que si haces esto de punta a punta de tu dedo, es lo que mides. ¿En serio? Sí, exactamente. Y si pones tu pie del codo a la muñeca, es lo que mide tu pie. Somos muy simétricos en la vida, sí, exactamente. Bueno, entonces aquí tenemos ya el Apple Watch Series 5 de 44 milímetros. Es el chiquitín. Yo aquí traigo puesto el Series 4, para que vean más o menos el tamaño. Ahí está. Pero ahorita vamos a abrir el grandote, ¿no? Vamos a abrirlo, sí, cómo no. ¿Abrimos la correa? Sí, sí, ¿verdad? Y una vez. Aquí no necesitamos arma de destrucción masiva para abrir ningún empaque. ¿No por qué intentó? Exactamente. El diseño de Apple siempre es muy productivo. Watch. Y ahí está el extensible deportivo, color negro, y viene en mediano o grande y en small o mediano. Yo soy de muñeca delgada. ¿De small? Sí, soy de estos. Y ahora vamos a abrir el grandulón, que es este, que prácticamente es lo mismo, nada más que aquí también es un Series 5, Space Gray, prácticamente es el mismo, de color, pues, de aluminio y también viene un extensible negro deportivo, ¿ok? Nada más vamos a ver realmente lo que cambia es el tamaño. Quitamos esto, lo ponemos acá. Es la misma correa. Esta ya no la voy a abrir, ¿no? Porque ya la vimos, es idéntica. Pero aquí tenemos otras. Ah, ¿verdad? ¿Qué dijiste? Aquí tenemos otras, muy bien. Y este es el de 44 milímetros, que prácticamente viene lo mismo, el cable, el cargador y el reloj. Esto es lo importante. Vamos a ponerlos aquí para que ustedes vean la diferencia de tamaños. Este es el grandulón de 44 milímetros y este es el chiquilín de 40 milímetros. Ahora sí, el que más te convenga, el que más te acomode y, bueno, pues, el que se acomode también a tu presupuesto, ¿no? Evidentemente. Ahí está. Vamos a verlos por atrás. Justamente. Y ahí está el Apple Watch Series 5. Pues vamos a ver qué es lo que hace, ¿no? De nuevo, ¿no? Vamos a verlo. En mi muñeca izquierda tenemos el Apple Watch Series 4, que es el que está del lado derecho, justamente. Y el que tiene el extensible verdecito, que está del lado izquierdo, es el Apple Watch Series 5. Como pueden ver, lo primero que notamos es que la pantalla siempre está activa en el 5 y en el 4 no. Pero, ¿qué pasa si hacemos esto? Ya se prende el 4, ¿no? Y, obviamente, se ilumina más el Series 5. Y, miren, ya nada más se atenua o hace como un dim, un dimmer. Baja la intensidad de luz, pero siempre está activo. Y el 4, pues, no, ¿no? Ahora, tiene nuevas carátulas también. Podemos verlas. Esta está cool. Entonces, así está atenuada. Y así está activa, ¿no? Tenemos esta también. Esta está muy chida porque te da más información. Una de las actualizaciones que va a tener desde el Series 1 hasta el 5 es el WatchOS 6. Unas cosas se van a poder utilizar por evidentes razones por hardware, ¿no? Evidentemente. El 5, obviamente, es el más completo y entonces vamos a checar alguna de las apps nuevas que tiene. Por ejemplo, esta de Noise, que esa sí va a funcionar en el Series 4 porque sí tiene micrófono. Entonces, ¿qué podemos hacer con esta de Noise? Justamente nos está midiendo los decibeles en las que estamos hablando en este momento. Entonces, si hablamos un poco más fuerte, ya me marcó Loud, cuidado, ¿no? Si estás en un concierto, etcétera, te va a decir, oye, cuídate los oídos, etcétera. Entonces, es una de las aplicaciones que tiene. Aquí lo que podemos ver que es muy interesante es que la aplicación del sonido o de Noise o de ruido, pues, está abierta. Sin embargo, como está como en un segundo plano funcionando porque no la estoy viendo, ¿no? Entonces, está desenfocada y es información posiblemente sensible. En este caso, ¿no? Puede haber muchas aplicaciones que no quieres que se vean tus notificaciones o la información que está sucediendo ahí por si estás en un restaurante y la gente está chismoseando tu reloj, ¿no? Así, ¿qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? Pues, no. Hasta que tú haces esto, ya se puede ver. Esa es la aplicación de Noise. También podemos ver, por ejemplo, la aplicación del ciclo para las mujeres. Ahí está, los periodos, etcétera. También podemos ver brújula que lo estaban pidiendo mucho la gente, la brújula. Ahí está la brújula. Y aparte, tiene también altitud. Entonces, ya podemos ver a cuánto está la Ciudad de México, ¿no? Que ya no lo sabemos de memoria, que estamos súper altos, a 2,242 metros. Por eso a muchos extranjeros les duele la cabeza cuando vienen acá. Y son las cosas que va a traer el Watch OS6 que ya está disponible desde el 19 de septiembre. Y hablando de materiales del Serie 5, este que tenemos aquí es de acero inoxidable. Este es el de 44 milímetros, es el grande, pero también viene en cerámica, que ya lo pesé y pesa, ¿eh? El de cerámica, o sea, está sólido, sí, exactamente. Como para matucos. Sí, exacto. Y también viene el de titanio, que ese es muy ligero. Este es como el punto intermedio. Y también está el de aluminio, ese es el punto intermedio de peso. De peso. El de cerámica pesa más, el de titanio es también igual de resistente o más resistente y más ligero. Y, por último, en el Watch OS6 tenemos la llamada de emergencia local. ¿Qué quiere decir eso? Que si presionamos el botón que tenemos en la parte, inferior, que ni se siente, aquí está muy lindo, lo dejamos presionado, vas a poder hablar al número de emergencia del país en el que te encuentres. Si estás en, no sé, en Suecia y no sé qué teléfono sea de emergencia, marcará el teléfono de emergencia del país. Entonces, eso está padre. Ojalá nunca se use, ¿verdad? Por supuesto. Pero bueno, más vale tenerlo, ¿no? Les había mencionado que el Series 4 ya no está disponible, digamos, en el sitio, ¿no? Bueno, pues ya está disponible el Series 5 a un precio de $9,999, empieza desde ahí, hasta, bueno, depende del material y el tamaño, etcétera. Lo que más me llamó la atención es que el Series 3 bajó exponencialmente de precio. $4,799 pesos. Está bien, está bastante bien si te interesa un reloj inteligente de Apple. Ahí está. ¿Cómo lo ven? ¿Les gustó? Está padre, sí. A mí también me gustó. Muy elegante. Muy elegante. Muy bonito. Porque estás, por ejemplo, en la bici o estás manejando o estás escribiendo o estás en la computadora y entonces, a la hora que estás en la computadora, cuando tienes el 4, me ha pasado, tienes que hacer esto. Hacer el movimiento. Ajá. Y estás en la computadora o estás manejando, lo que sea, nada más echas a mí el oclayo así y ya ves. Y ya ves la hora. Que es lo único que te interesa en ese momento, ¿no? ¡Gracias!